El 10 de la Blanquirroja Jefferson Agustín Farfán Guadalupe nació un 26 de octubre de 1984. La vida quizás no le dio comodidades, pero sí mucho talento. En el sector 16 de Villa El Salvador, se hablaba de un morenito de sonrisa amplia, que todo lo veía arco y sorteaba rivales como si fueran conos. Yo jugaba en mi barrio, jugaba mucho fulbito en mi barrio. La gente me decía, ¿por qué no te vas a probar un equipo? Yo le decía, porque yo no tenía, en realidad no tenía dinero, ¿qué pasaba? No, para nada. Nos fuimos al Muni y me probé y gracias a Dios nos probamos en la cancha de fulbito y el Osa. Y pasaba a la cancha del Osa y recién te probaban en la de fútbol. Me probaron en la de fulbito, las cosas me salieron bien gracias a Dios. Y pasé a la cancha oficial y también me salió bien y me pude quedar ahí. Su padre lo abandonó cuando Jefferson era un bebé. Así que mamá Charo, bailarina de música afroperuana, tuvo que ser padre y madre para el futuro crack. Yo de muy pequeño iba con mi cajón y tocaba. Mi mamá bailaba y yo tocaba y me acuerdo que me daban mis propinas y todo eso, ¿no? Y la pasaba muy bien con mi mamá, ¿no? ¿Qué te gustaba de esa parte de ir a tocar el cajón con tu mamá? El ritmo de la música, ¿no? De estar del corazón, de la sangre morena, ¿me entiendes? Y eso para mí era muy lindo, ¿no? ¿Qué edad tenías tú cuando tocabas cajón? Yo tenía, me acuerdo, ocho, diez añitos que tocaba. Yo iba con mi cajoncito y tocaba, mi mamá bailaba, la gente me cargaba, me daba mis propinas. Todo muy lindo, ¿no? Yo no tenía mucho apoyo, al menos de mi padre, ¿no? Porque yo siempre con mi mamá, ¿no? Yo toda mi vida con mi mamá, mi padre se separó desde muy, desde muy, desde muy chico, cuando estaba yo con mi madre, ¿no? Y por eso mi mamá era el número uno, ¿no? Jefferson, sobrino de Luis el Cuto Guadalupe y Roberto La Foca Farfán, fue bautizado como Foquita. Ya que jugaba de delantero como su tío goleador. La historia cuenta que el joven pasó directamente a la Alianza Lima, pero esto no fue así. Jefferson se probó en Universitario de Deportes antes de ser blanquiazul. Él contaba que llega a jugar en las divisiones menores de la U, pero también se da esta situación que hoy de repente parece un problema, pero que es algo que sucede en las divisiones menores, en el sentido de que cuando un chico forma parte de una categoría infantil de algún club, los padres tienen que pagar los uniformes, pagar los buzos, la camiseta, y creo que a él le entregan un buzo y le piden un dinero por el buzo y él no vuelve más. Esa fue su historia. Jeffrey regresó a la academia y fue prácticamente adoptado por el entrenador Oscar Montalvo. Un entrenador como el profesor Montalvo, que en paz descanse, es el que apuesta por él. Muchas veces los entrenadores de menores tenemos que tener una tacaja chica, profe, una chinita, la clásica, que ya me den como tres millones de soles a mí. Entonces el profesor Montalvo los apoyó mucho, no solamente en la parte deportiva, apoyó en la parte nutricional. Farfán y otros chicos ediles llegaron a Matute para formar una poderosa categoría 84. A los 12 años, el líder del grupo, Paolo Guerrero, le dio la bienvenida al que se convertiría en su cómplice de goles y anécdotas. Yo tuve la suerte de poderlos juntar por primera vez a Jefferson con Paolo en un partido que jugamos en el colegio Santa María, que era poder ver a ver juntos a Perico y a Cubillas, algo así. Paolo y Jeffrey eran las insignias de una generación plagada de talento. En aquel equipo también destacaban Jair Céspedes, los hermanos Guizasola, Carlos Fernández, Juan Diego González Vigil y el arquero Hexa Rosales. Miren pues, miren Mario, Javier, Parro Rosales, Paolo cuando no, Jefferson y Roberto. ¿Cuándo no? A Paolo y a Jefferson les gustaba meter goles, pero ya en ese momento que a mí me tocaba la suerte de trabajar con ellos, por eso sí yo lo encontré a Paolo de 7, sí, a Paolo de 7 y a Roberto Guizasola de 9. ¿Y a Jefferson siempre de 10 o...? No, primero vino de 9 porque nosotros jugábamos 4-4-2, entonces por eso te digo, lo primero que hice fue una sociedad, pero ya uno jugaba en diagonal detrás del otro. Sin rivales en Perú en el 2000, Farfán y compañía viajaron a Berlín, Alemania, donde se llevaron casi caminando un torneo hexagonal. Estas imágenes exclusivas muestran el fervor de este equipo blanquiazul. ¡Estamos, corazón, 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 corazón! ¡Estamos, corazón, corazón, corazón! Yo tengo que ir a la sabana, yo sólo sé que te voy a calentar. Las imágenes indican una gran amistad entre Paolo y Jefferson. Aquí se les ve caminando por Berlín y compartiendo los gustos musicales. ¡Vamos! Al año siguiente, Jaime Duarte, entrenador interino de Alianza para el Campeonato Clausura, lo haría debutar con tan solo 16 años. Sí se hizo cargo del equipo, pero él me dijo un día antes, tú te vas a hacer cargo del partido con el Huanca. Entonces yo dije, ah, bueno, usted no apuesta a un jugador. Bueno, eso lo pones tú. Yo lo hice venir, llamé a la Charo, a su mamá, y Jefferson llegó a la una. A las cuatro y media ya estaba debutando. En primera entró por Gualdir. ¿Puedes creer que era Gualdir? Yo era su hincha, Gualdir. Yo lo seguía a Gualdir a todos lados. Tengo contigo una historia de Gualdir una vez. Una fiesta, un tío de Gualdir me va a matar ahora. Una fiesta de mi tío Guadalupe y llega Gualdir. Y en ese tiempo estaba muy niño y yo estaba viendo los carros. Me acuerdo que yo cuidaba los carros afuera, cuidando los carros. Y en eso llega Gualdir, ¿saben? Sigo emocionadísimo. Gualdir, o sea, Gualdir, dandole mi ídolo, pues, dándole las manos. Gualdir, y Gualdir, sobrino, cuídame el carro. Y ya tres horas esperando afuera, yo sentado, muriéndome. Fui con mi polito corto, esperando ahí Gualdir que salga para que me dé mi propina. Porque ese tiempo estaba, pero, como la loca Elvira. Estaba, y se, estaba. Y sale Gualdir y Gualdir, 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 mi propina. Gualdir se subió al carro y se fue. No, nunca me olvidé de eso. ¿No te dio propina? Nunca, no me dio ni un sol. ¿Y ya la has cobrado a tu propina o no la has cobrado? De ahí, ahora siempre lo molesta, Gualdir. ¿Te acuerdas cuando cuidé tu carro y nunca me diste ni diez céntimos? Sí, jefe, pero se mide. Y ahora estamos jugando juntos, ¿ves? Con 18 primaveras, Farfán era la figura aliancista. Les dio títulos e inclusive marcó uno de sus mejores goles frente al clásico rival. ¡Gual! El diamante negro a sus cortos 20 años estaba valorizado en más de 2 millones de dólares. Cifra que pagó el PCB holandés por la foquita. Aquí lo vemos emocionado en la rueda de prensa que anunció el traspaso. Vieron bien, fue muy cómodo, muy contento. Muy contento con la comida en especial. Tratar de procesarme lo mejor y tratar de hacer bien las cosas, no más, porque eso es lo que yo quiero y salir campeón. A partir de aquí la historia es conocida. Farfán le daría cuatro títulos al equipo tulipán. Y ya empezaban a verse algunos lujos como el auto marca Audi en el que se desplazaba por Eindhoven. O el reluciente diamante que portaba en su oreja izquierda. Años después, la foquita, consciente de todo lo que sufrió para llegar hasta aquí, contaba qué hizo con su dinero. Mi primer sueldo, me acuerdo que me dieron en Alianza, ganaba 300 dólares. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, 13 años, ganaba 300 dólares después. Me pudieron vender al PCB y me acuerdo que por el primer sueldo que me dieron le pude comprar. Bueno, el sueño de mi mamá, comprarle una casa, una buena zona, con piscina, como ella soñaba. Porque me acuerdo que no teníamos una poza, que era nuestra piscina. Farfán es el jugador más caro. Hoy, en la actualidad, es el jugador más cotizado. De todos los jugadores peruanos es el más cotizado. Los jugadores se valoran más en el mercado por rendimientos. De un año a otro pueden costar el doble, el triple. Cuatro veces más, cinco veces más. Eso depende del rendimiento. Goles, partidos jugados, copas conseguidas, impacto mediático. Con este cartel llegó al club alemán Schalke 04, donde pudo jugar al lado de uno de sus ídolos, como lo era el español Raúl González. En esta etapa, llegaron también los goles fuera de las canchas. Jefferson tiene dos hijos con su expareja Melissa Club. Y habría que sumarle una niña que nació poco después que Farfán viaje a Holanda. Y lo que a él le ha costado estar donde está, lo que ha podido lograr en toda su carrera deportiva y lo que sigue logrando. Las cosas materiales, como siempre, yo lo hablo con él. O sea, nunca, no te llevas nada al cajón. Yo lo admiro porque ha sabido manejar situaciones duras en su vida. De haberse mantenido muchos años en Europa. Ahora está en un país complicado también, pero que tengo la pena saber que le va a ir de maravillas. Ya consolidado, Farfán cambió los rosarios de plástico por gruesas cadenas de oro. Sumó diamantes en sus orejas y las zapatillas deportivas fueron reemplazadas por finísimos calzados. A Farfán le gusta mucho Dolce & Gabbana. Le gusta, le he visto ahí esas casacas tipo army, tipo militar, tipo napoleónicas, que se puso muy de moda. Luego, mucha zapatilla también Gucci. Mucha zapatilla Gucci, que estamos hablando de unas zapatillas de 600 euros, ¿no? 800 euros. Son prendas caras. Los jeans D-squirt y son más caros que las Dolce & Gabbana. Un jean Dolce & Gabbana puede costar mil euros. Una casaca Gucci puede costarte cinco mil, cinco mil euros tranquilamente. Si es de colección, si está de moda, si está en vitrina. Recuerda que el reloj es la joya del hombre, ¿ah? El carry-on, el que se jala con rueditas, 15 mil euros. Además, eso es muy chic, viajar con todo el juego de maletas. No es que tiene una Louis Vuitton, no. Él tiene todo, él viaja con todo el set. Allá hay 50 mil euros en maletas. Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, en el 2004, decía lo siguiente. No pienso tanto en lo que dicen en lo económico, ¿no? Pienso en estar bien, jugar bien y si las cosas salen, salir al extranjero, ¿no? Veía antes como a veces no había, como se dice, ni palmarciano, ¿no? Y de ahí te das cuenta que ahora, si ya tienes algo estable, que puedas vivir tranquilo, que no te falte nunca comida, como nunca me faltó, pero me vives más cómodo, ¿no? Había veces que querías de repente almorzar un poco más. Claro, almorzar un poquito más, salir a comer a un restaurante. Antes no era posible eso, ¿no? Ahora, ahora gracias a Dios, lo puedo hacer. Y vaya que puede hacer estas y otras cosas más. Su talento y dedicación por el deporte que ama ha hecho que su carta pase supere los 11 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador peruano más caro. Ahora vive realmente como un jeque árabe en el club Al Jazeera de los Emiratos Árabes. Yo siento que Farfán pudo haber jugado en su mejor momento, en su momento pico, en cualquier equipo del mundo. No pisar un club grande de la órbita mundial del fútbol quizá fue la tarea pendiente del joven que salió de Villa El Salvador. Pero por lo demás, Jefferson Farfán ha hecho una excelente carrera, ya que no muchos se mantienen más de 10 años jugando en Europa y destacando como lo hace ahora el conductor de la selección peruana.